Hola, bienvenidos a NEM. Ya empezaron las posadas y vas a tener muchos compromisos. Te voy a dar una receta práctica para que quedes bien en todos ellos. Vamos a hacer una rosca salada. Lo que necesitas es queso crema, cilantro, pimiento rojo y verde, crema ácida, tomate cherry, pimienta, sal de ajo y pan. Puedes usar unos mini bolillos. Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar el queso con la crema y sazonarlo. Nuestro siguiente paso es partir el pan y untarlo con la mezcla que hicimos. Ahora los vamos a decorar con los pimientos, cilantro y tomate. Ya que están preparados los puedes poner en un platón redondo para darle la forma de rosca. Y te acuerdas de nuestros tomates NEM, ya están listos y nos van a servir para la decoración. Los ponemos aquí. Puedes aderezarlo con vinagreta o aceite de oliva. Y listo, ya estás preparada para las posadas y las fiestas de Navidad. Recuerda seguirnos en nuestra comunidad NEM, Mujeres Escuchando a Mujeres. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.